Aquella última vez Que estuve hablando contigo Me di cuenta de que tú No valías de un suspiro Que no sé por qué razón Estuve tanto contigo Si fuiste esmiro en mi vida Si fuiste espuma en mi playa Y eres ilusión perdida Que te dejo y no se acaba Y de todo lo que hablamos Me puse a dar bien los cabos Y llegué a la conclusión Que no vales un centavo Que eres tú lo más barato Que se compra en el mercado Y pensar que yo por ti Puestaba la vida entera Hasta que me convencí Que eres una cualquiera Que eres manzana podrida Que no se nota por fuera Oye Que alguien le caiga ensayo Que se lo ponga Ya yo sé tu precio corazón Te vi, te hablé y llegué a la conclusión Ya yo sé tu precio corazón Que no vales, que no vales un centavo Menos que un bello Ya yo sé tu precio corazón Mulata, 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 mulata Ya yo sé tu precio corazón Y en la venta del mercado Yo te digo Fuiste tú la más barata Ya yo sé tu precio corazón Te digo adiós Adiós, goodbye Solo, 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 solo Ya yo sé tu precio corazón Música Música Ya yo sé tu precio corazón Ya yo sé tu precio corazón Mamacita yo te digo No te brindo perdón, perdón Ya yo sé tu precio corazón Me llevas en tu alma De tu tarta me la maldición Ya yo sé tu precio corazón Pero que ya lo sé, lo sé Pero que ya lo sé Ya yo sé tu precio corazón Yo estoy diciendo Yo sé, lo sé Pero que ya lo sé Ya yo sé tu precio corazón Ya yo sé tu precio corazón Música Ya yo sé tu precio corazón Ya yo sé tu presión corazón Tú no vales un millón Ya yo sé tu presión corazón Buscate a otro, buscate a otro que baile conmigo el sol Ya yo sé tu presión corazón Son, 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 son de la loma el sol Ya yo sé tu presión corazón Ya yo sé tu presión corazón Que sonido tan triste cuando se arraba Ya yo sé tu presión corazón Ya yo sé tu presión corazón